Este señor que quiere acabar con la poca libertad que ya nos queda en España después de derogar la Constitución con la ley de amnistía, pues ahora quiere indultar a su mujer, a su mujer y a su hermano y para ello tiene que tomar el control del Poder Judicial y de los medios críticos. Pero mientras tanto, ¿qué va haciendo Begoña Gómez? Atención a esta noticia que dice Begoña Gómez envía cartas a varios medios para defender que no hace negocio a costa de su máster. Tenemos al otro lado de Sky al señor Carlos García Adanero. Don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Cuando Begoña Gómez empieza a mandar cartas a los medios, por cierto, cartas donde no dicen una verdad y dice que no hacía negocios a costa de su máster, ¿a usted cómo se le queda el cuerpo? Bueno, al final a quien va a tener que responder es ante la justicia, ¿no? Entonces ahí es donde tendrá que decir que ha hecho o ha dejado de hacer. Yo el tema de los medios, el peligro que hay, que al final no son... Bueno, yo no conozco estas cartas, pero la amenaza del presidente hoy ha sido terrible, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos debe preocupar, que al final ha dejado bien claro que él va contra todos aquellos medios que puedan decir noticias sobre que no le gusten a él o sobre su familia o sobre la actividad de su esposa o de su hermano, lo cual es una auténtica barbaridad. Mientras ella, pues bueno, parece que eso, que la forma de escribir y a ver si consigues así, pues que la gente no hable, ¿no? La gente me refiero a los medios que son los que estáis dando las noticias. Lógicamente Begoña Gómez es una persona que está imputada en estos instantes. Es verdad que la Fiscalía Europea quería tomar el control del caso, pero el juez peinado ha puesto pie en pared y ha dicho que no. ¿Cree usted que esa respuesta del juez peinado ante esa trama que pretendía Sánchez por medio de la Fiscalía Europea ha sido el detonante para que salga hoy directamente amenazando al Partido Popular y a los medios de comunicación? Hombre, ha sido un conjunto, ¿no? Ya, perdón, ya lleva tiempo amenazando a los jueces, perdón, ya amenazando a los jueces y a los medios de comunicación y hoy ha dado un paso más. Lo del juez es lógico, al final la Fiscalía pide aquello en lo que te competirías, que es en los fondos europeos, pero lógicamente tú puedes estar investigado por varios delitos, no solo por uno, ¿no? El tema de la cátedra, que yo creo que es un tema importante y lo de haber puesto a su nombre, etcétera, toda esa cosa, pues no tiene que ver con Europa. Pero las amenazas de Sánchez ya llevan tiempo, ¿no? Al final lo va diciendo y lo peor es que, claro, lo va diciendo y tiene votos para cumplirlo, porque es que en el Congreso votos para taparle la boca a la prensa y para intimidar a los jueces sí que puede llegar a tenerlo, lo cual es una auténtica barbaridad. Yo creo que lo que no podemos hacer es acostumbrarnos a que nos parezca, o bueno, o se pueda permitir que no tengamos libertad de prensa en España o que los jueces estén amenazados por el presidente del gobierno. Es que estamos pasando todos los límites. Por ejemplo, en Hungría o Polonia, por mucho menos, Europa intervino de una forma muy contundente y puso límites. ¿Cree usted que en este caso Europa va a poner límites a esta situación inaguantable? Pues debería, pero yo creo que ya no es que Europa ponga, es que los límites los tenemos que poner nosotros. Es decir, que no podemos estar impasibles ante alguien que está acabando con nuestro derecho. Es que no podemos estar, por eso, mirando para otro lado. La gente tiene que activarse y darse cuenta de lo que supone en un Estado democrático el que poco a poco te vayan limando los equilibrios, que son el Poder Judicial, que es la prensa, que es el legislativo en un momento dado, que es el ejecutivo, etc. Y acabar con todo. Yo creo que, hombre, Europa espero que actúe, pero yo creo que debemos actuar nosotros también. Pues señor Carlos García Danero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias, como siempre. Gracias.